A ver, ahí está, propuesta de constitución, escúcheme por favor, propuesta de constitución mantendrá texto que se afirma amenaza el aborto en tres causales. Hablemos, nos metemos de lleno en la mujer, en los capítulos de mujer, en la nueva constitución. Mara, aborto, perdón, propuesta de constitución mantendrá texto que se afirma amenaza el aborto en tres causales. Mara Zedini o Eli, y después acá. Mira, la constitución actual, ya, la constitución actual protege la vida del que está por nacer. Ese es el argumento que tiene nuestra constitución. La propuesta de constitución actual la pueden encontrar en el artículo 16, perdón, número 1, que dice, el derecho a la vida, la ley protege la vida de quien está por nacer, se prohíbe la pena de muerte. En estricto rigor, es igual, el objetivo y el verdadero sentido y alcance es el mismo. Tiene solamente una diferencia en relación a la discusión del comité político de la convención constitucional, que dice relación a una palabra. El comité de expertos señaló el qué está por nacer y en base a las indicaciones y después, posterior votación de la comisión de expertos y la comisión mixta, perdón, quedó en quién está por nacer. La discusión claramente tiene argumentos, va a depender del lugar en que usted se quiera parar. Pero legal, jurídicamente, no tiene ninguna, ninguna posibilidad de afectar el aborto en tres causales. Para nada. Argumento jurídico, por favor, porque no una posición personal. Bueno, primero que todo, aclarar que los verdes regionalistas nunca fuimos parte del gobierno de Piñera. Primero aclarar eso. Otra cosa, usted habla de asesor, fue siendo asesor de obras públicas en el gobierno de Bachelet. Luego fue lobista en el gobierno de Piñera. Ya, pero necesito que volvamos al tema, Malú. Se caía el país a pedazos y Piñera comiendo pizza. Ya, sobre lo que dice Eli Rodríguez. Bueno, primero, este borrador, este borrador pretende imponer la moral de la elite religiosa. Pretende favorecer a los papeles de corazón y constitucionalizar la AFP y la CISAM. Malú, lo dijiste en un comienzo. A ver, aguantenme un poquito. Eso lo que dice, Malú. Y quieren eliminar aborto tres causales. Quieren eliminarla. A ver, aborto tres causales. Hasta la pastilla del día después. No podemos permitir que retrocedamos en estos derechos que tanto nos gustan. A ver, aguantenme un poco, muchachos de producción. Aguantenme un poco. Nosotros trajimos, y voy a leer la presentación. Yo traje a Malú Magna, abogada feminista, miembro de la Asociación de Abogadas Feministas. Y queremos hablar sobre el aborto tres causales. Necesito que se refiera al aborto tres causales. Claro. Solo eso. Pero sin leer la minuta. Sí, pero aborto tres causales. Quieren eliminar el aborto tres causales. Esta nueva propuesta de borrador quiere eliminarla. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿En qué parte del borrador? Quieren eliminar hasta la pastilla del día después. ¿En qué artículo? Le voy a decir. ¿Dónde? ¿En qué artículo? A ver, muchachos, tranquilos, ella está buscando. ¿En qué artículo? Sí, este, el artículo. Ya, a ver, ¿en dónde? ¿Qué dice el artículo? A ver, ¿dónde se eliminó? Dice que protege la vida del que está por nacer. Lo mismo que dice la constitución de hoy. Y se puede tener aborto en tres causales. Lo mismo que dice la constitución de hoy. Entonces, yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Dice lo mismo que el aborto en tres causales. Está en el artículo 16. A ver, muchachos, todos van a hablar, necesito que por favor nos escuchemos, agradezco, agradezco el debate apasionado, pero necesito que se escuchen. No, yo no voy a ayudar a Malú. Pero le voy a ayudar a Malú. La objeción de conciencia también. Yo voy a dar un argumento que me parece que es importante, uno de carácter general y uno específico respecto de lo que estamos discutiendo. El de carácter general es que muchas de las normas de esta propuesta de nueva constitución que vamos a plebiscitar el próximo 17 de diciembre, no se puede leer artículo por artículo, sino hay que leerla con una interpretación sistemática. Para los que no son abogados, la interpretación sistemática significa que usted tiene que juntar distintos artículos para llegar a una conclusión determinada. Ya, pero aborto en tres causales. Respecto al aborto en tres causales, ¿por qué la pone en riesgo? En el artículo, esto está regulado, está regulado, el derecho a la vida, en el artículo 16, número 1, que dice, derecho a la vida, la ley protege la vida de quien está por nacer, se prohíbe la pena de muerte, ¿vale? Eso es lo que dice completamente. Y ya lo dije. Pero el artículo 12, el artículo 12, dice, la constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños. No, está equivocado, si no es el argumento de la izquierda. ¿Te lo doy yo? No, pero no se ha mal educado y déjame que termine. A ver, espérate un poquito. Lo cual incluye condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Y aquí viene lo relevante. Se entiende por niño, todo ser humano menor de 18 años de edad. El argumento en contra de la píldora del día después, del prostinor 1, 2, etc., que está en la sentencia del Tribunal Constitucional, rol 740-07, página 7, párrafo 4 y párrafo final de la misma página, en donde el argumento fundamental es la definición de persona de parte del embrión. Cuando tú estableces que el niño es todo menor de 18 años y estableces como argumento en la regulación del derecho a la vida de quién está por nacer, hace referencia a una persona necesariamente. ¿Cómo interpreta la convención del niño? Pero déjame estar... A ver, a ver, entendamos, entendamos, escuchemos. A ver, y me paso para acá. Simplemente lo que estoy diciendo, mira, voy a citar. La ley protege la vida del que está por nacer. Esto es, la vida del embrión. Nacituros o concebido y no nacido, confiriéndole a este, por tanto, la calidad de sujeto de derecho de nuestro ordenamiento jurídico. Esto con la Constitución actual. Adicionalmente, diga, indican los requirientes, que son todos diputados y parlamentarios de derecha, indican los requirientes también que un complemento de la regulación constitucional referida precedentemente por la aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo quinto de la misma ley fundamental, sería la suscripción por parte del Estado de Chile de pactos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. La que en su artículo cuarto, número uno, señala, toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley. Carla Rubí. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Con esta modificación, y así por lo demás, lo han reconocido algunos consejeros republicanos, lo que se abre es la puerta para abrir la discusión respecto del aborto y particularmente la posibilidad de objetar incluso la ley que regula el aborto. Carla Rubilar, Carla Rubilar. A ver, Carla Rubilar. A ver, Carla Rubilar. No es ese. A ver. Carla y la Elie, pues vamos para acá. Sí, la verdad. No es ese el argumento. La verdad es que esto es de alto impacto. Definitivamente. No, esto es de alto impacto, la verdad. Yo la verdad es que no sé bien expresar todo. O sea, yo creo que hay varias cosas que hay que decir. Voy a entrar de lleno en el tema de aborto, pero quiero que hay varias cosas. Lo que hemos escuchado del panel del Frente, que hoy día está en el contra, son las razones por las que igual ustedes tienen que aprobar, tienen que votar a favor este 17 de diciembre. Ellos nunca han estado a favor de que nosotros tengamos leyes más duras. Leyes más duras contra la delincuencia, mayores atribuciones para las policías. Ellos creen de que las policías son represivas, asesinas, etcétera, gatillo fácil, etcétera. Todas esas cosas se consagran en este texto. Y a ellos no les gusta, y qué bueno que los estemos escuchando. No les gusta efectivamente que podamos impedir la inmigración ilegal, descontrolada, donde ingresan... Voy a hablar, 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 voy a hablar. Entonces lo que yo les quiero decir a la gente que nos está escuchando es que todos los argumentos del Frente son las razones por las cuales no les gusta este texto. Porque este texto efectivamente consagra mayor seguridad, este texto efectivamente impide la inmigración ilegal, descontrolada, etcétera. De eso es de lo que hablamos y por eso lo quiero decir. Ah, se arrepintió. Piénsalo bien. Se arrepintió de lo que hicieron su gobierno. Aborto trescausal. Ahora, aborto trescausal. Yo sé que aquí hay una caricatura clásica que la derecha, que no sé qué, todos los requerientes de derecha, pero conmigo hasta ahí nomás le llega el artículo y los argumentos. Fue la única. Voté a favor del aborto trescausal. El único voto de la Cámara de Diputados de Derecha fue el mío. Así es, me consta. Fui al Tribunal Constitucional, mi abogada Lidia Casas. Alguien podrá decir que es una abogada connotada, ¿no es cierto? Una abogada feminista. Nadie podrá decir, mi abogada que me representó a mí, porque yo fui a defender el aborto trescausal. Y por lo tanto conozco perfecto cuál es el fallo del Tribunal Constitucional. Y el fallo del Tribunal Constitucional nunca puso en cuestión la calidad del embrión. Querido Gustavo Lor, que usted es abogado. Estoy citando el argumento, parece que no me escuchaste, pero lo que yo dije es el argumento que la derecha... Gustavo, 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 que termine Carla. Gustavo, el Tribunal, entonces, entonces, entonces usted... Gustavo, Gustavo, que termine Carla, Carla. Si no hablemos de usted, háble de la bancada. A ver, espérate por... O sea, no, yo estoy hablando de él. ¿De qué bancada? ¿Qué está hablando? ¿De qué bancada? Entonces usted... ¿De qué bancada? Dios mío. Déjela, te miraron. A ver, muchachos, ¿saben qué? De verdad. Necesito que se escuchen. Mara, ayúdame, al emparte, ayúdame. Malú, ayúdame, por favor. Yo creo que hay que mutear a alguien. Ya, eh, Carla. Ya, entonces. Usted está reconociendo de que está mostrando, entonces, los argumentos de algo que no falló el Tribunal Constitucional. Que fueron los requerimientos que hizo un sector político y eso sí. Justamente, por eso lo pone en riesgo. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Gustavo, honestidad intelectual. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Me argumento, Carla, y por favor, te pido... Pero, Gustavo, honestidad intelectual. Yo le pido rigurosidad. ¿Rigurosidad? Yo lo que dije es... La modificación constitucional, lo que permite estos dos artículos, interpretados conjuntamente, artículo 2 y artículo 16, número 1, lo que permiten es reabrir y darle cabida al argumento... No es verdad, Gustavo. Pero déjame terminar. Pero es que tú me interrumpiste a mí. Pero te estoy rebatiendo tu argumento. Contéstame, pero déjame terminar. Pero, 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 Carla, tú terminaste. No he terminado. Ya, que termine, Carla. Lo lógico es que yo pueda terminar. Termine. La honestidad intelectual es decir lo que falló el Tribunal Constitucional. Y lo que falló el Tribunal Constitucional es que nunca el tema en cuestión fue la calidad del embrión o del feto. Nunca fue ese tema en cuestión. El tema en cuestión es que, sopesados los derechos de la madre y del feto, en condiciones extremas, como eran las tres causales, la madre tenía el derecho. Daba lo mismo si era un qué o era un quién. Y eso es el fallo del Tribunal Constitucional y por eso es mentira. Ahora, créame a mí, que yo sería la primera en estar completamente en contra si tuviera la más mínima duda, porque lo hice hace años cuando esto no era popular y no lo estaría haciendo ahora, que tiene el 70% de aprobación. Entonces, créame a mí, no hay ninguna duda, ninguna posibilidad de que esta redacción ponga en cuestionamiento el aborto de tres causales. ¿Y qué es esto? Esto es un marketing de mentira. Para que las mujeres estén en contra de este proyecto constitucional, ¿qué quiero decirle? Da derecho a las mujeres que no existen. Conciliación de vida laboral y familiar. Igualdad de derechos. Igualdad salarial. Todo esto está aquí. Entonces, por favor, ¿esto qué es? Es un eslogan. Esto es algo porque están tocando un derecho... Por favor, están tocando un derecho muy sentido de las mujeres. Que nos costó, y hablo de nos costó, porque yo tuve mi voto, yo fui al Tribunal Constitucional, que nos costó mucho. Entonces, están tocando un tema súper sensible para tratar de ocuparlo políticamente para que voten en contra. Yo le aseguro que no hay ningún cuestionamiento, ninguna duda al respecto del aborto de tres causales. Está completamente consagrado en este proyecto constitucional. A ver, Verónica. Yo solo, primero, agradecerle a Carla Rubilar su voto, porque efectivamente fue la única mujer de derecha en la Cámara. Y en ese minuto, un voto era muy importante para poder haber ganado esa ley. Lili Pérez hizo lo mismo y también fue una aliada. Y eso hay que reconocerlo, al menos nosotras las feministas, o yo en particular lo reconozco. En segundo término, le quisiera decir a Eli que bajara un poquito las revoluciones, porque la verdad es que no nos deja escuchar tampoco a las panelistas del otro lugar cuando están hablando, si pudieras dejar de hacer tantos comentarios durante incluso la palabra del resto para poder estar más atenta a lo que el resto dice y poder responder. Discrepo del qué y el quién, Carla, porque efectivamente el quién le dota de una, y es lo que nosotras creemos, ¿no?, de una personalidad, de una calidad que el artículo anterior, o como estaba versado anteriormente, no le da. Una agencia de persona que el quién no es solo un concepto, no es semántico, Eli, porque si fuera solo semántico no estaríamos debatiendo lo que estamos debatiendo. ¿A usted no le gusta el quién? No es que no me guste, porque no es gusto, Gonzalo, es derechos, el quién dota a ese embrión de una agencia y una calidad de persona que se ha usado en otros países, porque nosotras nos vivimos en una isla, que se ha usado en otros países para exactamente retroceder en los derechos de las mujeres y personas que gestan, porque también hay hombres que desembarazan, personas trans, por supuesto, si es que no los reconocen. ¿Son hombres? Son trans. ¿Usted no está reconociendo los trans? Hay personas que se llaman a sí mismos, a ver, la identidad de género es la autodenominación del género. Entonces, si ellos quieren llamarse mujeres o hombres o trans, es su decisión, yo no me tengo por qué meter así como tampoco opino de su cuerpo. El punto es el quién. Y el quién dota de una agencia de persona a algo que antes no estaba en el qué, Eli. No es semántico. Es un, para nosotras, es una agencia, una palabra que constituye un elemento que genera una condición de persona que además... El quién. El quién, que además ha sido usado en otros países para exactamente lo mismo, echar abajo abortos con causales que han intentado retroceder solo con esa... Mara, ¿tú querés decir algo? No, es que podemos estar 200 horas discutiendo entre el qué. Sería interesante. Nosotras creemos y interpretamos versus lo que decretó el Tribunal Constitucional. No, pero estamos hablando de la hora, querida, no de lo de antes. Que termine Mara, por favor. Pero, 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 pero te están... Verónica, Verónica, que termine... Te están explicando, te están explicando que el fallo constitucional... Alejandra, Alejandra. Que el fallo constitucional no estaba determinado por eso. Verónica, a ver muchachos, arriba en el switch, estoy escuchando todo lo que me están diciendo. No griten, sé que tienen que callarse para que hable Mara. No, pero es que, insisto, o sea, vamos, podemos darnos vuelta en el que... Mira, yo creo, nosotros como feministas interpretamos, nosotros que... Pero si te están diciendo que desde el Tribunal Constitucional estas son las decisiones que se toman bajo tales criterios, punto. Es el Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional. No del Tribunal Constitucional. Pero es que te lo están diciendo puras personas que están en la misma barata. Yo estoy hablando de la Constitución de ahora, que es ese el debate, ¿o no? Me invitaron a hablar de la Constitución hoy día. Yo estoy hablando del artículo 16. Pero te lo están diciendo, te lo están diciendo personas, te lo están diciendo de las personas que están a favor de la Corte contra el Consejo. Déjame saludar a mis auspiciadores,